A pesar de que estamos acá en el centro de Córdoba, en la Torá, no estamos en el centro, estamos en Ben Mitvar, estamos en el desierto. Ahora, uno dice, de todos los lugares donde Dios podría haber elegido para entregar el texto de la Torá, ¿tenía que elegir el desierto? Podría haberlo entregado en... Egipto era un lugar maravilloso, la civilización era como el Manhattan o el Hong Kong de esa época, pero bueno, las condiciones no eran las mejores. Podría haber esperado para entregar la Torá y llegar a Yerushalayim, llegar a Tel Aviv, Eilat, el Kineret, hay un montón de lugares, pero decidieron en el desierto. Y por supuesto, los sabios, como siempre, nos dejan pasar esta curiosidad, digamos, y nos enseñan que el desierto es la tierra de nadie, la tierra donde todo está por hacer. La tierra, la tierra, en inglés se dice wilderness, como la tierra salvaje, árida, virgen, porque así opera la Torá con y en nosotros. Nuestras vidas a veces son como desiertos que requieren de agua, de diseño, de planificación, de emoción, de compromiso, de amor, para que podamos, como hicieron realmente luego los padres del Estado de Israel, en los tiempos de su fundación y hasta el día de la fecha, que transformaron desiertos en verdaderos oasis, como dice la metáfora, o en verdaderos campos de sembradíos, haciendo realmente, realmente un milagro. Espero que, desde esta Córdoba querida, que no es ningún desierto, sino que es hermosa, podamos recibir una vez más, en Parashat Bemitvari, a pocos días de Shavuot, el manantial de agua, que es la Torá, la inspiración, la luz, que es la Torá, y transformar nuestros desiertos de vida en hermosos jardines, dando los mejores frutos para nosotros y para nuestros semejantes. Shabbat Shalom y Hak Sameach para cada uno de ustedes. Brajot a todas sus familias.